Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, que emoción volveros a ver, tenerlos aquí presentes y a ti que estas viendo este video de verdad, si no te has suscrito, por favor suscríbete allá abajo allá abajo hay un link de suscripción y si te gusta el video, por favor regalame manito arriba, regalame like si no te gusta, tranquilo, regalame un dislike, fresco, no hay problema, no se ha perdido nada, tranquilo deja tus comentarios que muy seguramente los voy a estar contestando el día de hoy también me encuentro con fondo un poco claro, no como en otros videos que normalmente tengo un fondo oscuro porque muchos de mis suscriptores y algunos comentarios pues me dijeron, hombre, hola Dak, hola Edwin, hola, bueno, como sea por favor queremos ver tu cabello en un fondo blanco para que lo luzca, se te ve muy bonito y muy todo pero entonces con el fondo negro se te pierde, bla 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 y entonces yo les estoy haciendo caso, me estoy haciendo en un fondo más o menos, pues por lo menos más clarito que el negro en un fondo gris y atrás está estallada un poquito la luz para que se pueda observar bien el cabello recuerden que este cabello es completamente natural hoy vamos a aprender a hacer el macerado de caléndula, una de las flores más sanadoras, básicamente, bueno, entre muchas pero esta flor tiene bastantes propiedades sanadoras, vamos a hacer ese macerado y al final o nos volveremos a ver después del corte y nos veremos para poder explicarles bien cómo se aplica, cómo se usa, para qué se usa o cómo aplicarlo, en realidad no es complicado pero es bueno que lo revisen, señoras y señores, entonces vamos a aprender a hacer el macerado de caléndula bienvenidos, recuerden suscribirse y darle like, no nos se muevan la caléndula y sus beneficios la caléndula contiene propiedades antiinflamatorias, antieméticas, que son todas aquellas que generan vómito antisépticas, que son todas las infecciones antiespasmódicas, que son las contracciones musculares, antibacteriana también tiene propiedades fungicidas, es cicatrizante, antiúlceras o anti-llagas o lesiones que aparecen en la piel o en el tejido de la mucosa es emoliente, alivia las picaduras de insectos, mejora las infecciones cutáneas se usa para los casos de acné estimula la secreción de la bilis, está indicada para todos los problemas de reumatismo que son las inflamaciones y el dolor muscular calma la indigestión y la gastritis se recomienda para úlceras en el estómago regula la menstruación y reduce los dolores del mismo ayuda a cicatrizar y a curar heridas la caléndula tiene cientos de propiedades entre ellas y muchas más pues también ayuda para la conjuntivitis para eliminar los hongos ayuda a fortalecer el correcto funcionamiento del hígado está indicada también para combatir el pie de atleta y otros hongos relacionados ayudan a la recuperación de la gingivitis la lingitis, amigdalitis y llagas en la boca mejora los abscesos, forúnculos, dermatitis y otros problemas en la piel como grietas, resequedad, llagas es un excelente para mantener la piel suave y elástica e hidratada regenera las células de la piel y favorece la producción de colágeno es excelente para mantener la piel suave, elástica e hidratada recuerde que la caspa es una causal importante de pérdida de cabello el macerado en este caso de caléndula va a ayudar a hidratar el cabello el cuero cabelludo y deshacerse de la caspa la aplicación regular le puede ayudar para decirle adiós a un cabello infestado de caspa ayuda al crecimiento del cabello y tiene la oportunidad de tener un cabello muchísimo más fuerte las propiedades regenerativas de la caléndula ayudan a los folículos del pelo para que crezcan en abundancia dando una melena más espesa ayuda también a los folículos del pelo para nutrirlos y fortalecer el pelo otro beneficio de la caléndula es que ayuda a darle color al cabello o le da más intensidad al color del cuero al color del cabello que tú tengas ya sea rubio, sea castaño, sea rojo o negro el color que tengas le va a dar mayor fuerza ayuda también a eliminar los residuos del cabello porque es bastante astringente ayuda a desintoxicar de alguna manera las sustancias como cloro, sal, cal que tenga tu cuero cabelludo con el constante lavado de aguas de caléndula también revierte muchísimos años de daño generados por la contaminación y los químicos que hayas aplicado durante años con el uso constante de aceites de caléndula en el cuero cabelludo y la flor esa flor que es tan beneficiosa ayuda en general para que el cabello esté suave, hidratado pero pues con la ventaja de que no lo va a dejar grasoso señoras y señores hemos llegado al corte final de este espectacular video espero que de verdad haya sido de su agrado y vamos a ver ahora como se va a aplicar yo como pudieron ver pues hice dos medios litros en este caso un litro de macerado ya este aceite ha pasado por dos meses de macerado y les voy a mostrar una causal o como le digo algo que sucede cuando esta caléndula se deja así recuerden que yo utilicé no solamente utilicé los pétalos y no los dejé secos ni nada de eso porque la intención de todos los macerados que yo promuevo o que yo les explico es utilizar la savia o la clorofila de las plantas para que queden en los aceites por eso se maceran y yo no los macero en seco casi casi no los macero en seco sino los macero frescos entonces la caléndula pues no fue la excepción en este caso bueno ¿para qué lo vamos a usar? lo podemos usar para masajes es espectacular para los masajes para todo lo que son musculares usted aplica unas goticas y hace un masaje en los brazos en la espalda donde quiera y es sanativo de verdad que es o sea cura impresionantemente ayuda muchísimo si tú quieres a medida que vaya pasando el tiempo le puedes hacer le puedes ir haciendo así si lo puedes ir batiendo lo puedes ir batiendo lo puedes ir batiendo para que ella vaya soltando 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 ella se los macerados cuando son frescos echan burbujas no sé si aquí se note pero ellos van echando burbujitas van echando burbujitas y es porque la planta intenta fermentarse entonces mire lo que sucede se pone se pone la botella se pone rígida se pone dura porque escuchen 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 ¿se escucharon? ¿se escuchó? bueno ahí está vamos a probarlo con el otro a ver si de pronto esta también está rígida vamos a ver si voy a ponerlo acá a ver si de pronto se oye ¿si bien? sale como un gas sale como un gas entonces en la medida en que va pasando el tiempo pues ella intenta fermentarse y aparte de eso cuando tú lo bates pues salen como unas burbujas no sé no se alcanzan a ver muy bien pero salen unas burbujitas y ellas van subiendo entonces todos los días si puedes o por ahí cada dos días o cada tres días en la medida que te acuerdes lo puedes ir batiendo bueno ¿cómo lo basamos a usar? entonces si quieres lo dejas asentar lo dejas asentar así de esta manera y lo vas sacando lo vas sacando lo cuelas lo pones en un coladorcito o en un embudo o algo lo cuelas lo cuelas y luego lo dejas que se decante decantas este aceite y una vez ya lo tengas listo que lo tengas en un frasco que lo tengas en un frasco entonces ¿qué vas a hacer? pues con un gotero lo vas a aplicar entonces tomas el gotero tomas el gotero y lo vas a aplicar en tu cabello en tu cabello en todo tu cabello en todo tu cuero cabelludo en la noche en la noche ¿para qué sirve esto? se hace un buen masaje un buen masaje y ayuda a eliminar prácticamente la caspa ayuda muchísimo ayuda a sanar las laceraciones que hacen cuando uno se la comezón es demasiada entonces cuando la persona tiene se borrea esa caspa que está ahí pegada le va a ayudar o sea va a ayudar a las laceraciones entonces para eso usamos el aceite de caléndula para aliviar y aparte de eso le va a dar brillo al cabello le va a dar un color como mas espeso es decir si tu cabello es negro pues se va a poner mas intenso y como brillante yo quiero que ustedes lo usen que ustedes lo aprendan a hacer que lo tengan en su casa la caléndula es muy fácil de conseguir o por lo menos acá en Colombia es que lo que pasa es que aquí en Colombia tenemos gran variedad de plantas y pues eso es una gran ventaja entonces lo pueden hacer con hojas secas claro con pétalos secos claro lo pueden hacer con todo eso solamente que pues los beneficios van a ser un poco menos o menores en proporciones a los líquidos que tiene la planta internamente espero de verdad que les haya agradado espero que les sirva que les funcione y que tengan un cabello frondoso yo les deseo lo mejor les voy a enviar toda mi energía toda mi energía para que tengan una barba bastante frondosa y un cabello pues grande un cabello bonito que puedan recuperar su cabello de verdad la caléndula es otra de las plantas que ayuda a limpiar el cabello si tú si tú tienes la planta puedes hacer hervido de caléndula y lo aplicas en el cabello normal como el romero como la malva lo vas a aplicar para ayudar a lavar el mismo aceite de la caléndula o para ayudar a sanar un poco más sus laceraciones o su que su caspa o su seborrea al disminuir un poco todo eso los aceites vegetales no producen cabello graso porque son vegetales y los vegetales son más absorbidos que los aceites animales lo que produce realmente la seborrea o tanta seborrea es pues el insumo de tanta grasa animal señoras y señores hemos llegado al final de este video muchísimas gracias porque hace hasta el final que pena verdad a veces yo quisiera hacer cortica las cosas pero muchas veces se me quedan cosas por decir y si no lo hago de una vez en el video ya después se pierde la oportunidad si no te has suscrito por favor hazlo ahora si no regálame un like recuerda que ya somos cada día más en esta comunidad y vamos a romper todos los mitos de todos esos canales que solamente ponen fotografías y no dan realmente nada de veracidad en sus videos señoras y señores espero poderlos ayudar hasta una próxima oportunidad chao chao buena suerte hasta la vista chao chao